¿Qué tal amigos en Tiempo Comunicaciones? Bienvenidos a este espacio informativo. El día de hoy martes se traigo lo más relevante de lo que sucede en este ámbito estatal. Antes de iniciar con la información, permíteme invitarte para que visites la página de Facebook de Grupo en Tiempo Comunicaciones. Recuerda que puedes encontrar información relevante, así como también diferentes contenidos que se generan para que te mantengas informado. De esta manera puedes estar al pendiente de los noticieros que se conducen a partir de las 9 y media de la mañana por mi compañera Alejandra. Después mi compañero Raúl te presenta la información más relevante a nivel local a partir de las 3 de la tarde y este resumen informativo a partir de las 6 de la tarde. De esta manera puedes estar enterado en todos los ámbitos y si deseas realizar alguna denuncia ciudadana puedes hacerlo a través de la página de Grupo en Tiempo Comunicaciones. Envídanos tus datos, tu información que desees sea divulgada. Respecto a la información para este día, recordarte que desde el día de ayer mencionábamos acerca de las exhalaciones que está emitiendo el volcán Pupocatépetl. Y con respecto, pues hasta el momento se encuentra en una intensidad baja, pero los ciudadanos que viven cercanos a este lugar, pues extremar precauciones y estar al pendientes en caso de evacuar o de sufrir alguna alerta ya más grave por parte del volcán. El volcán Pupocatépetl registró en las últimas horas 52 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de una emisión continua de vapor de agua, gas, ligeras cantidades de ceniza. Reportó la Coordinación General de Protección Civil del Estado y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La dependencia estatal destacó en su reporte que dicha actividad no amplía movimientos de la alerta volcánica, por lo tanto se mantiene en fase amarilla. Son las alertas emitidas por parte de Protección Civil Estatal para poder mantener alerta a los ciudadanos. Con respecto a más información, comentarte acerca de la Torre Titanium, esta que se incendió precisamente durante el día, en el cual aún se desconocen las causas. Una falla en el sistema de aire acondicionado provocó un incendio en la Torre Titanium, que movilizó a los cuerpos de emergencia e inmediaciones de la Ciudad Judicial. La alarma se activaron al detectar el humo y de inmediato fueron desalojadas todas las personas de este edificio de 16 pisos, que se ubica muy cerca del Hospital General de Cholula y el Poder Judicial de la Federación. El siniestro ha obligado a desalojar el edificio por completo. Pues en más información comentarte que en sembradíos de San Pedro Cholula encontraron a una recién nacida ya sin signos vitales, esto que fue abandonado por sus padres lamentablemente. En un terreno de siembra, un bebé recién nacido fue abandonado en la zona de Cero Sotla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. El lamentable hecho se dio en la tarde de este día cuando un lugareño alertó a las autoridades municipales del hecho. Inmediatamente al lugar llegaron los paramédicos del municipio y efectivamente encontraron el cuerpo de la bebé. Pues esto fue lo que sucedió en San Pedro Cholula y también para que estés al pendiente al momento de comprar medicamentos, ya que no todos los que consumes pueden ser de patente, por lo tanto se recomienda una vez que realices compras en los mercados, revisar bien qué medicamento estás consumiendo o vas a comprar para no poner en riesgo tu salud. Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, recomendó a los poblanos no comprar medicamentos en el mercado negro, muy baratos o en el tianguis, pues ellos podrían resultar contraproducente, porque estas medicinas pueden estar caducadas o afectadas por las situaciones climáticas en las que se tienen. Luego de que un medio nacional publicó que Puebla es uno de los estados en los que se consume fármacos vendidos en el mercado negro, se recurrió a la Canifarma para corroborar los datos. Pues este, como tal esta alerta lo emite el director general de la industria farmacéutica, para que tú como ciudadano emitas o precisamente estés al pendiente cuando adquieras algún medicamento. Comentarte también en este mismo ámbito con respecto a un joven que mata a su hermano de seis años de edad, esto con una pistola de su padre, al estar jugando cuatro de ellos, uno de ellos que traía el arma precisamente de su padre, pues disparó en contra del otro y lamentablemente perdió la vida. Un niño de seis años murió al recibir un disparo por parte de uno de sus hermanos, quienes jugaban con una pistola de su padre en su domicilio ubicado en el municipio, la noche del pasado domingo. De acuerdo con versiones policíacas, cuatro hermanos jugaban con una pistola de su progenitor y accidentalmente se accionó contra uno de ellos, lo que provocó que muriera casi al instante. Los hechos ocurrieron en la vivienda localizada de la calle 7 Sur, donde la familia tenía poco tiempo de haber llegado a vivir, proveniente al municipio de Cañada, Morelos. Este lamentable hecho sucedió en Atoyotepan, en donde por falta de cuidado de su padre y también por no tener precisamente las medidas necesarias al tener un arma en casa, fue lo que provocó que estos niños estuvieran jugando con esta arma de fuego en donde mató a su propio hermano. Es lo más relevante generar hasta el momento en este ámbito estatal, nuevamente hacerte la invitación para que disfrutes del contenido de En Tiempo Comunicaciones y recuerda también que el día de mañana se distribuye el impreso, lo puedes encontrar en algunas cafeterías, restaurantes, así como también espacios públicos de esta ciudad de Tehuacán para que te mantengas informado en todos los ámbitos. Sin más que agregar, enviarles un saludo a todos aquellos que se conectaron a través de esta transmisión en vivo y, por supuesto, hacerles un excelente martes.